Bueno, señores y señores, no tenemos prisa ninguna, no tenemos prisa y dicen mis amigos ahí compadres que a mí que nos lo meto a mí, la prisa. Entonces, aquí vamos a estar cantando hasta que usted te quiera. Para Magallano, que sí quiero que haya un poquito de silencio para escuchar las notas musicales de este genial guitarrista. Jesús, 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 el mío está perfecto. Bueno, en la música no voy a ver lo que voy a hacer. Y se lo quiero dedicar a una persona, porque hay personas que están en el Anonimato, que son las que currelan, organizando cosas. Y se lo quiero dedicar a mi gran amigo, que ha tenido el detalle de organizar cosas en este evento magnífico que es la Casa de Sevilla. Y se lo quiero dedicar al presidente de esta casa maravillosa, a mi amigo Santiago. Jesús, Jesús, Jesús viene más tarde. Aquí hay más dormos. Por eso ha dicho que el que se fuera no va a pillar nada. Señores colombianas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Fui a hacer la codofiana de su creador que es Niño de Marchena. Con todo mi respeto a todos los cantadores, los demás que cantan los demás, y las demás que es otra cosa. ¡Amén! Y como soy muy plato hablando, me encanta la colombiana de noche. ¡Mi colombiana! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí 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 va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Bravo!